con más de 373 mil casos y un número de fallecidos que supera los 4 mil 500 según la universidad de johns hopkins venezuela pareciera estar lejos de erradicar el coronavirus salir de esto tiene un alto retorno económico y debemos hacerlo lo antes posible y no sólo por lo que pueda representar en cifras de macroeconomía sino en los riesgos que reflejan sus vecinos el país causa efectos negativos y de a otros países por el movimiento migratorio y por la población venezolana por supuesto que quiere maximizar su salud yo creo que en este momento lo que haría es lograr un liderazgo regional que nos olvidemos la parte política y aumentar la oferta ayudar técnicamente al país a vacunar a su gente de acuerdo con el presidente venezolano nicolás maduro la cifra de ciudadanos ya vacunados ronda el 50 por ciento los fármacos administrados la polémica sputnik 5 de rusia sino vac y sino farm de china y las soberanas y abdala de cuba de estas tres sólo las asiáticas cuentan con el aval de la organización mundial de la salud detalle que no parece importarle al gobierno venezolano pero que sí llama la atención de washington pues a partir de noviembre los vacunados con fármacos no aprobados por la oms no podrán entrar a eeuu básicamente el anuncio lo que está buscando es abrir las puertas a aquellos que tienen restricciones los ciudadanos venezolanos no tienen restricciones a venezuela no tiene restricciones salvo que la persona sea un venezolano que estaba viviendo en uno de estos países que están prohibidos que la entrada hacia los estados unidos en junio de este año el presidente joe biden anunció la donación de mil millones de dosis de vacunas a los países más necesitados para ayudarlos a combatir la pandemia algo que ha confirmado en varias oportunidades eeuu comprará 500 millones de dosis de la vacuna contra el kobe 19 de pizer para donar a casi 100 países que tienen una gran necesidad en la lucha contra esta pandemia ese es un paso histórico la mayor compra y donación de vacunas kobe 19 realizada por un solo país pero venezuela no está incluida en la lista de receptores miserable chico miserable no sólo persiguen para que nadie le venda vacunas a venezuela sino que además cuando pueden abren el corazón podrido que tienen para mostrar su miseria y su odio contra los venezolanos y las venezolanas en su esfuerzo por declarar fin a la pandemia la organización mundial de la salud hace un llamado para aprobar nuevas patentes pero deben tener la documentación científica correcta necesitamos acelerar necesitamos aumentar el número de vacunas por eso por ejemplo seguimos trabajando con la federación de rusia para que el sputnik 5 o una de las vacunas chinas se incluyan en la lista de aprobadas por la oms pero qué pasaría si en su deseo de viajar a eeuu los ciudadanos del mundo vacunados con la sputnik 5 entre los que se encuentran miles de venezolanos buscan inocularse con otra fórmula según expertos hasta ahora no ha habido referencia de efectos adversos importantes sin embargo sugieren que lo mejor es hacerlo luego de dos meses de recibir la última inyección que tanta es la eficacia que queda para la persona la protección que le queda la persona con esas dos dosis una de una vacuna y otra de otra no está científicamente demostrado pero se presume que es también suficiente expertos de la universidad johns hopkins creen que la decisión de cada país sobre cuál vacuna administrar es soberana pero y dejando a un lado el tema político recomiendan la aplicación de uno de los inóculos aprobados por la organización mundial de la salud cuya efectividad y seguridad ya han sido más que estudiados nataliza las guaytero venezuela 360 voz de américa washington